Bueno, y en las carreras de motocross, las mujeres también tienen su lugar. Vamos a compartir una entrevista a una joven piloto, ella es Laura, y también estará participando de la competencia de velocidad en tierra. Esta nota la traen los colegas de Al Volante TV, que se emite aquí, por Amas B. Y luego no se pierdan, que tendremos un detrás de cámara de la pulpería imperdible. Al Volante TV Siempre me gustaron los fierros, mi padre me tocó la profesión, el gusto, mi padre siempre fue fierrero. Corre. No, no, mi padre nunca corrió, pero al principio no quería que corría por miedo y eso, y después agarró y me dijo que sí. De un año y medio empecé, empecé en un nocturno, y me empecé quedando tercera en la primera manga, y general tercera, la primera vez que corría, y después seguí, no iba a correr, pero seguí, porque me gustó. Curso. Y eso es algo inimplicable, es una adrenalina y un sentimiento que no se puede explicar. ¡Suscríbete al canal!